Buenas tardes queridos amigos, soy Sabri Gabrenas y hoy les invito a ver el desfile de Dior Fall Winter 2023. Pirámides, Egipto, estrellas y un desfile para la eternidad. Todavía nos cuesta dejar de recordar con emoción el desfile que la Casa Dior organizó en Sevilla. Sin duda un momento histórico para la moda y para la casa francesa que este sábado pasado 3 de diciembre vuelve a protagonizar otro hito para la posteridad. A las afueras del Cairo y con las pirámides de Giza como telón de fondo, en la egipcia llanura de Giza se encuentran Keops, Kefren y Miserino. La primera de ellas y por extensión el conjunto arquitectónico es la única de las siete maravillas de la antigüedad que aún sigue en pie. Precisamente esto ha sido lo que ha inspirado al creativo de la marca para concebir una colección en la que hemos visto túnicas de beduinos, trajes galácticos, híbridos entre pantalones y faldas tableadas en sastrería gris, chalecos acolchados, bolsos de enormes bolsillos. Una colección histórica. La primera de ellas y por extensión, la segunda 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 de ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este desfile. Y bueno, ya saben, si se quieren comunicar conmigo, se van a mis redes, Sabrina Gabrena, por Instagram o Facebook. Y bueno, si me querés encargar alguna prenda, ya sabes, te comunicas conmigo. Nos vemos en la próxima. Bye.